Música Y tener unas bases sólidas en la sociedad nos abre muchísimas fuerzas. Donde puedan tener aún más oportunidades de crecer en la profesión que eligen. Y ahí vamos a... Ustedes están en un centro donde hay muchas, muchas oportunidades. Donde hay mucha sinceridad los secretos de su ocupación, de su negocio. Esperar que nos veamos todo el mundo. Es lo que nos veamos todo el mundo. Esto es tan importante. Y a ver. Textos, textos. 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 Para mí me han dado las herramientas que yo estoy ocupando para seguir adelante. Espero que sigan haciendo más eventos como este porque nos informan y nos mantienen al tanto de lo nuevo y lo que podemos lograr. ¡Eso! Perfecto.